Unimagdalena proyecta trabajos conjuntos con Clínica Avidante. La Universidad del Magdalena inició proceso en Miras a una alianza interinstitucional con Avidante S.A.S., uno de los grupos empresariales de salud más importantes y crecientes de Colombia, con 27 años de experiencia, que cuenta con hospitales en varias ciudades del país, dotados de equipos médicos con tecnología de punta. Con la Universidad del Magdalena hemos hecho un acercamiento bien interesante para poder hacer un convenio de docencia de servicio, para poder servir de una sede de práctica para sus estudiantes, así como para sus especialistas y sus residentes o quienes están en formación. En aras de adelantar los procesos de cooperación, el doctor Pablo Vera Salazar se reunió con la médica cirujana Mabel Rodríguez de Cala, presidenta de Avidante S.A.S., el médico especialista Mauricio Marulanda, gerente del Centro Asistencial en Santa Marta, así como directivos académicos de esta Casa de Estudios Superiores. Particularmente desde la Facultad de Ciencias de la Salud se puede fortalecer todo lo que está relacionado con investigación, todo lo que son las rotaciones clínicas para los estudiantes, tanto de pregrado y para posgrado. Ver que una institución prestadora de salud en la ciudad de Santa Marta abre sus puertas, contar con una infraestructura robusta que va a permitir a la comunidad samaria tener sistemas de salud de buena calidad, de buen servicio y que nuestros estudiantes desde pregrado se estén formando con la tecnología. La alianza interinstitucional que se busca está enfocada en fortalecer procesos de educación, investigación y extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Magdalena, así como también aportar calidad médico-científica y humana que contribuya en ambas instituciones con proyectos de investigación y rotaciones clínicas de programas de pregrado y posgrado.